Adoptando una posición sentada y cómoda, ya sea en una silla con respaldo recto o en una superficie blanda en el suelo, en un cojín o en una banqueta baja. Si es en una silla, permitiendo que la espalda adopte una postura erguida, digna y cómoda, apoyando la planta de los pies en el suelo, sin cruzar las piernas. Es muy conveniente alejarse del respaldo, de modo que la columna se sostenga sola. Si es en el suelo, es práctico que las rodillas permanezcan en contacto con el suelo, eligiendo un cojín o una silla cuya altura permita adoptar una postura cómoda y firme. Independientemente de la postura, procurando que las rodillas queden más bajas que las caderas. A continuación, cerrando suavemente los ojos, o manteniendo la mirada fija en un punto indeterminado del suelo, a metro o metro y medio de distancia. Dirigiendo ahora a la consciencia las sensaciones físicas de las zonas de contacto y presión en las que el cuerpo conecta con el suelo o con el lugar en el que se está asentada. Dedicando uno o dos minutos a explorar esas sensaciones. Y cuando se esté preparado o preparada, dirigiendo ahora la consciencia a las pautas cambiantes de las sensaciones físicas procedentes de la respiración, mientras el aire entra y sale del cuerpo. No es necesario controlar en modo alguno la respiración, dejando simplemente que la respiración consiga su curso natural. Y llevando también, en la medida de lo posible, esa misma actitud permisiva hacia el resto de la experiencia. No hay nada que corregir. Ni tampoco nada que alcanzar. Ningún estado especial. Permaneciendo simplemente con la experiencia que se suceda, del mejor modo posible. Sin necesidad de hacer nada más. Tardo o temprano, la mente se distraerá del enfoque en la respiración y se centrará en pensamientos, planes, en ensoñaciones. Yendo a la deriva de un lado a otro. Eso está muy bien. Porque esto es precisamente lo que hace la mente. No hay que considerarlo un error ni un fracaso. Cuando se advierta que la consciencia ya no está en la respiración, hay que dar amablemente las gracias. Porque al haberse dado cuenta, se tiene la posibilidad de volver a ser nuevamente consciente de la experiencia. Reconociendo brevemente dónde ha ido. Y llevándola luego amablemente a concentrarse de nuevo en las sensaciones físicas cambiantes de la respiración. Renovando la intención de prestar una atención continua a la inspiración y a la expiración. Sin importar lo que se encuentre. actitud de ser la experiencia. нес permitiendo luego al estar razonablemente asentado asentada en la consciencia de la respiración que la consciencia se expanda hasta llegar a incluir las sensaciones físicas de todo el cuerpo mientras se sigue consciente en el fondo de los movimientos asociados a la respiración cambiando el foco principal y cobrando consciencia de la sensación del cuerpo como una totalidad en las pautas cambiantes de sensaciones procedentes de todo el cuerpo de ese modo es posible conectar con una sensación del movimiento de la respiración por todo el cuerpo como si todo el cuerpo estuviese respirando trayendo ahora a la mesa de trabajo de la mente la imagen de una montaña tal vez una montaña conocida que se haya visitado en algún momento de la vida que se haya visto en alguna fotografía en algún cuadro en alguna película o tal vez una montaña imaginaria ideada aquí y ahora dándole forma en este momento focalizando la atención en la imagen de esa montaña propia como es esa montaña como es de alta tiene pendientes suaves escarpadas su cima es puntiaguda redondeada tiene nieve o tal vez esa montaña sea un volcán visualizando esa montaña desde lejos rodeando la montaña para darle forma por todas sus vertientes viendo la existencia o no de glaciares de ríos torrentes de cuevas observando las rocas y la vegetación que ocupa sus laderas los bosques los árboles las plantas los prados visualizando la vida que habita la montaña los animales los pájaros los insectos y ahora al sentirse preparado preparada visualizando la montaña más cerca y más cerca descubriendo una grieta una cueva en su ladera por la que introducirse en el interior de la montaña explorando su interior sus cavernas sus galerías las estalactitas los ríos subterráneos hasta llegar a una gran sala en el corazón de la montaña visualizando todos los detalles de esa gran sala que es el centro de la montaña y una vez sentado o sentada en el interior de la montaña en su centro fusionando la consciencia con la montaña sintiendo como al respirar la montaña también respira siendo uno con la montaña siendo una con la montaña ampliando la consciencia a la totalidad de la montaña sintiéndose uno con la montaña aquí sentado en el corazón de la montaña siendo ahora esa montaña aquí sentado en el corazón de la montaña aquí sentado en el corazón de la montaña una montaña grande y sólida que lleva en este lugar mucho mucho tiempo por supuesto al igual que todas las cosas la montaña también cambia pero cambia muy despacio según el reloj geológico la imagen de una montaña es elevadora sintiendo ahora la consciencia elevada sintiendo su firmeza su estabilidad enraizada en el suelo y elevándose hasta lo más alto del cuerpo siendo uno mismo la montaña visualizando que las vertientes escarpadas tal vez sean los hombros los brazos que las suaves laderas son las piernas que tal vez los ríos se precipitan por la espalda en cascadas los seres vivos habitan sobre la piel observando la vegetación en unas zonas y las praderas en otras observando atentamente todos los detalles siendo la montaña sin cambiar nada sin reaccionar a ella solo sintiendo la montaña todo el cuerpo majestuoso y magnífico como una montaña ahí está inmóvil firme equilibrada equilibrada ¿Qué pasa? Con el sol los colores de la montaña cambian, se hacen más intensos, brillantes y también aparecen sombras. Por la noche, el cielo se llena de estrellas y recife el reflejo de la luna. La montaña nos inmuta. A la montaña no le afecta el ciclo del sol y de la luna, del día y la noche. En este momento es primavera. Hay vida por doquier. Cuando llega la primavera, los ríos recuperan el caudal de las aguas. Los cantos de los pájaros se escuchan en el ambiente. La montaña observa esos cambios sin alterarse. Todos los árboles visten hojas nuevas. Las flores están en todo su esplendor y los insectos se mueven por todas partes. Los animales están cuidando de sus retoños y los pájaros han vuelto de sus migraciones. Cada día es distinto. Unos días está nublado, hace fresco, llueve. Otros, luce el sol y la temperatura es cálida. Al amanecer y al anochecer sigue la montaña aquí plantada, experimentando la vida que huye por doquier. Paulatinamente los días se hacen más largos y las noches más cortas. Cada día es distinto, permaneciendo aquí sólido y tranquilo. Sólida y tranquila cual montaña. Experimentando todos los cambios en y alrededor. Notando que se siente al ser una montaña en primavera. Y al expirar, dejando que la primavera se vaya. Y al inspirar, trayendo el verano a la montaña. En verano la vegetación se seca y la temperatura aumenta. El sol se hace más intenso y en la noche la brisa suaviza la temperatura. La montaña observa todos esos cambios. No se inmuta. Se mantiene firme y estable. Los días siguen siendo muy largos y la luz... hasta muy tarde. A veces hace bastante calor y los animales buscan la sombra. Hay insectos por todas partes, arrastrándose y revoloteando. Los animales jóvenes aventuran fuera de la madriguera. El aire está con frecuencia bastante tranquilo y el sol brilla. A veces atruenan violentas tormentas, caen rayos y llueve torrecialmente. Otras veces los riachuelos se desbordan y bajan apresurados por las laderas. Otras, sin embargo, están casi secos. Toda esta actividad se despliega mientras la montaña permanece aquí plantada, completamente sólida, observándolo todo. Conforme pasa el tiempo, se aprecia como los días se van haciendo paulatinamente más cortos, aunque sigue haciendo calor. Siendo la montaña que soy, permaneciendo firme y estable, absorbiéndolo todo. Dejando ahora unos instantes para experimentar qué es ser una montaña en verano. Y al sentirse preparado, preparada, con la siguiente expiración, dejando ir el verano. Y al inspirar, llegando el otoño. En otoño los colores cambian, al rojo y al amarillo. El viento va arrancando las hojas de los árboles una a una. Hasta que llega la última hoja que permanece allí, prendida, sola. Sin embargo, la montaña no se inmuta. El sol se pone ahora bastante antes, y las noches empiezan a ser más frescas. La montaña observa cómo las hojas están empezando a cambiar de color y los animales preparándose para el invierno. Unos días luce el sol y hace una buena temperatura, pero otros se nota ya el frío. Las hojas siguen cambiando, volviéndose de un color brillante. Unas veces llueve suavemente, otras hay tormentas. Los días siguen siendo cada vez más cortos, hasta que finalmente anochece muy pronto. Y las noches empiezan a ser realmente frías. Observando que en la montaña muchos de los árboles se han despojado de sus hojas. Y que el color de las plantas ha cambiado de verde a marrón. Mientras todo se transforma alrededor, siendo una montaña, todo es relativamente tranquilo. Una montaña es inmutable. Sintiendo en estos momentos que es ser una montaña y que es estar en el otoño. Y al sentirse preparada con la siguiente expiración dejando ir el otoño y al inspirar llegando el invierno. En invierno aparecen la nieve y el hielo la lluvia fría o quizás la niebla se suceden días más oscuros y brumosos otros más brillantes y claros La montaña permanece inmóvil Han caído las primeras nieves Todo se ha transformado Los riachuelos se han helado Todo está cubierto de blanco Solo ocasionalmente Solo ocasionalmente se ven animales A lo sumo se ven sus huellas Hay pocas aves en derredor Y los insectos parecen haber desaparecido Unos días son cálidos y soleados Otros son muy fríos Hay fuertes tormentas Con nieve cegadora y viento cortante Siendo una montaña Es posible seguir sentado Sólidamente Sin miedo Absorbiéndolo todo Cuando amanece y anochece Se notan los días más largos Algunos días hace suficiente calor Para que la nieve empiece a derretirse Y para que por los arroyos Empiece a correr el agua Pero otros días Todo vuelve a estar helado Al final hay más días cálidos que fríos Y se empieza a ver el suelo Despejado del manto de nieve que lo cubría Se observan los primeros brotes En los arbustos más jóvenes Y se siente que la primavera Ya está más próxima Tratando ahora de sentir Que ser una montaña en invierno Los ciclos de la montaña También están en los ciclos de los seres vivos En los ciclos De la vida humana La montaña nos inmuta Está firme y estable ante los cambios que se van sucediendo en el ciclo de la vida La montaña permanece inalterable Sea un día oscuro Sea un día tormentoso O incluso desapacible Sea un día claro Brillante o cálido La montaña nos inmuta Sabe que todo cambia Que todo sigue Desde siempre Todo son ciclos Observando la montaña Siendo una montaña Siendo una montaña Aceptando como somos Como estamos en cada momento Observando los cambios sin reaccionar a ellos Siendo una montaña Siendo una montaña Se desarrolla la paciencia Se crece en ecuanimidad Permaneciendo aquí Sentado Sentada En silencio Como una montaña Siendo lo que se es Inamovibles a los cambios del día y la noche A los cambios climáticos y estacionales Sentado Las montañas siempre están asentadas en la tierra, enraizadas en ella, siempre quietas y firmes. Es hermoso ser lo que se es, de cerca o de lejos, cubierta de nieve o de prados verdes, empapada por la lluvia o envuelta en nubes. La imagen de la montaña contribuye a sentir fuerza y estabilidad en uno mismo, recordando que se pueden contemplar los cambios en la mente como si fueran cambios meteorológicos. Recordando que como la montaña, se puede permanecer estable y equilibrado, frente a las tormentas de la mente y del cuerpo. La imagen de la montaña proporciona un ancla durante la práctica de la meditación y permite hacer incrementar la calma y el enraizamiento. La imagen de la montaña proporciona un ancla durante la vida diaria y permite hacer incrementar la calma ante las dificultades y el paso del tiempo. La imagen de la montaña proporciona un anclazo de la mente y el paso del tiempo. Hay ahora un renacer como en la primavera. O es una época de retiro interior. O quizás el momento de sembrar para recoger la cosecha más adelante. O simplemente hay una mezcla de todo ello. O simplemente hay una mezcla de todo ello. O simplemente hay una mezcla de todo ello. últimos minutos de esta práctica, a dirigir de nuevo la atención a la respiración, conectando con todas y cada una de las sensaciones que acompañan a la inspiración y a la expiración. Y cultivando, mientras se sigue sentado y respirando, esta sensación de consciencia instante tras instante. Recordando que en cualquier momento es posible conectar con la respiración y la consciencia de aceptarse tal como se es, y así sentirse anclado, experimentando una sensación de equilibrio. Gracias. 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 Gracias.